¿Qué tal, Rafael? ¿Listo para comenzar nuestra sesión del día de hoy? Listo, Daniel. Mira, me mandó estas fotos a Nahí. Me gustan mucho para compartirlas en mis redes sociales. Se ven interesantes. Hay espacios muy interesantes que me recuerdan el tema de hoy. Te las voy a mostrar para que las observes. Perfecto. Claro que las vamos a observar y a utilizar. A la par de dar la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos de primer grado de secundaria. Yo soy Daniel Rivera y esta sesión lleva por título Tejiendo redes de paz a través del arte. Donde, por medio de la imaginación y la creatividad, rescataremos y rehabilitaremos un espacio social que contenga bienes artísticos. Yo soy Rafael Juárez y juntos les acompañaremos en este Salto a la Imaginación. ¿Se imaginan que a partir de una propuesta interdisciplinaria el arte funcione como un mecanismo de construcción de paz? Para esta sesión les pediremos que busquen imágenes de algún espacio social cerca de su comunidad. Que les gustaría intervenir con la imaginación, claro. Puede ser un parque, un kiosco, no sé, algún espacio cultural que esté olvidado. Así es. También utilizaremos un pedazo de plástico, de preferencia transparente, como el que usan en ocasiones para forrar sus cuadernos o si alguna vez les dieron una bolsa en el mercado, pues la pueden reutilizar. Así como sus plumas, plumones indelebles o pinturas. Y si no tienen a la mano estos materiales, no se preocupen. Las imágenes las pueden recortar de alguna revista o pueden realizar dibujos del lugar elegido en su cuaderno. No olviden que en el arte no existen los errores. Todo es una exploración. Así que utilicen su creatividad para llevar a cabo las actividades que realizaremos a lo largo de la sesión. Tampoco olviden tomar nota para que después puedan compartir sus dudas con sus profesores. Ahora que ya tenemos todo nuestro material, ¿recuerdas las fotos que compartí hace un momento? Sí, recuerdo algo de ellas. ¿De qué manera se te ocurre que podemos utilizarlas? Mira esta, por ejemplo. Si te das cuenta, es un paisaje un poco reseco, ¿no? El pasto está como muy sequito. Ahí se ven unos jueguitos, una resbaladilla y unos columpios. Pero, y esas llantas, entiendo que lo que están haciendo es proteger a la gente de la carretera que está muy pegadita. Yo siento que el espacio está como muy abandonado. ¿Qué te parece, Daniel? Pues, prácticamente está un poco abandonado, como que no le han dado como un buen mantenimiento. Pero te das cuenta de que hay espacios en nuestra comunidad que han sido olvidados y no solo en nuestra comunidad, sino que en todo México. Además, actualmente existen recintos culturales que las personas ya no visitan, incluso desde antes de la pandemia. Y como consecuencia, se deterioran hasta el punto de casi desaparecer. Claro, fíjate que por mi casa hay una biblioteca a la que ya casi nadie asiste. Con eso de que todo se encuentre en internet, imagínate, es más fácil dar un clic que abrir un libro. Qué lástima. Ahora, con esto de la pandemia, no he podido visitar una biblioteca. Pero aún recuerdo el olor a esos libros. Ese ambiente de tranquilidad que me generaba mucha paz. De verdad que me encantaba. Y es que muchos lugares dedicados a la cultura y la creación artística generan paz. ¿Cómo incentivar la recuperación de esos lugares? Para tener una idea mejor sobre este tema, veamos el siguiente video acerca de la función del arte en la cultura de la paz. La cultura de paz es aquella que rechaza todas las formas y expresiones de la violencia. Además, provee a las personas herramientas y habilidades como el respeto, la empatía, la comprensión, para gestionar los conflictos con las otras y los otros. Uno de los elementos indispensables de esta es el respeto por la diversidad, pues es una característica que tenemos como especie humana. Asimismo, se compromete con el cuidado del planeta y todos los espacios en los que interactuamos. En este sentido, el arte y el ejercicio artístico en los espacios públicos permiten un sinnúmero de oportunidades para la creación de una cultura de paz y de aptitudes de participación ciudadana, ya que en estos se contemplan tres cuestiones esenciales. Uno, una vinculación comunitaria, lo cual dará paso al intercambio de ideas, la escucha de distintas propuestas y el diálogo para el alcance de acuerdos sobre lo que se quiere lograr. Dos, la mera convivencia, importante para generar redes de apoyo y de empatía entre las y los participantes. Y tres, un desarrollo de una mayor sensibilidad frente a lo social, observando que el trabajo colectivo siempre es más potente y en beneficio de todas y todos. Hay que tener presente que la sola convivencia puede generar dificultades en la comunicación e incluso crear conflictos. No obstante, el establecimiento de reglas y de valores comunes, como el respeto, la tolerancia y la honestidad entre quienes desean la transformación mediante el arte, permitirá que exista un total repudio a la violencia en todas sus formas y se prefiera la implementación de mecanismos de resolución pacífica. Ahora podemos estar seguros que cuando los seres humanos nos vinculamos a través de las artes, podemos desarrollar habilidades para la convivencia armónica. Oye, Rafael, ¿y tienes más fotografías para compartir como estas? Sí. Mira, aquí viene Anaí para que nos muestre las que trae ella y mientras yo iré por más fotografías. Hola, Anaí. Ahorita regreso, ahorita los veo. ¿Qué tal? Ya llegué, queridos estudiantes. ¡Qué gusto, Daniel y Rafa! ¡Ay, ya se fue Rafa! Ahorita regreso, no te preocupes. ¿Qué creen? Acabo de recibir estas fotografías que les quiero mostrar de un primo que vive en Morelos. Y me comenta que este lugar fue la primera escuela normal rural de la República Mexicana. Y te cuento que después de tanto tiempo, ahora es un pequeño parque. Pero como ustedes ya lo comentaron, mal aprovechado. No te preocupes, Anaí, ¿qué te parece si con el poder del arte y nuestra imaginación le damos un toque especial a este espacio? Pero, ¿cómo? Sí, no podemos salir, no tengo dinero y hay tan pocos recursos para mejorar este espacio. Ah, eso no es problema cuando hacemos uso de nuestra imaginación. Ya verás. Ayúdame a colocar algunos materiales que hay por ahí en la mesa. A ver. Vamos. Vamos. Bueno, voy a dejar esto aquí un momento. Mira, estas son unas fotografías que nos mandó Rafael. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este plástico. Yo puedo utilizar este, ¿verdad? Exactamente. Recuerden que estos materiales, como el protector de hojas o ese folder de plástico, los podemos tener a la mano en la casa. Hay que reutilizarlos. Si es que ya no nos sirve. Adelante. Vamos a colocar este plástico de esta manera. Hagamos de cuenta que el plástico simboliza nuestra mente, que todo aquello que queramos cambiar, modificar o inventar, lo realizaremos con los plumones que tenemos aquí y que serán guiados por nuestra imaginación. Qué interesante. Creo que ya entendí. Con nuestra imaginación, vamos a revalorar y rehabilitar este espacio. Suena divertido, ¿eh? Exactamente. Ahora que ya tenemos nuestro lienzo, te reto a que realices las mejoras que creas que sean necesarias en este recinto cultural, con solo dibujarlos. Por ejemplo, si se me ocurre, no sé, poner una bicicleta, pues vamos a colocar una bicicleta. Ustedes utilicen su imaginación. Bueno, voy a tratar, ¿eh? No te prometo nada, pero a ver, vamos a empezar. A mí se me ocurre que, por ejemplo, aquí podríamos tener una cafetería, incluso más flores. Adelante. Te voy a mostrar. Yo voy a poner un pequeño escenario. Aquí. Este aquí puede llevar... Creo que no me quedó muy bien mi flor. Voy a utilizar otro. Un reloj. ¡Ay, qué interesante! Oye, no pensé que se podría poner esto. Utilicen su imaginación para crear muchas formas o las mejoras que ustedes crean que sean necesarias. Yo las voy a pintar de color rojo. Esto de noche de seguro se ha de ver muy oscuro. Vamos a poner unos reflectores. A ver. Ay, sí, te va quedando muy bien. Yo aquí voy a poner... Bueno, no es algo que pueda colocar una nube, pero creo que le va a dar buena vista aquí a mi espacio. ¿Qué más podríamos colocar? Tal vez... Yo creo que con esto. Una bicicleta. Solo voy a dibujar una bicicleta. Vamos a ponerle más color aquí. Listo. Bueno, con mucha imaginación, pero es una bicicleta, ¿no? ¿Cómo te quedó? Mira. Perfecto. Bueno, recordemos que a veces los materiales pueden funcionar o no nos pueden funcionar, pero creo que en este caso algunos sí funcionaron. Esa es la idea. Retomar estos recintos y transformar ese espacio. Y ustedes, estudiantes, ahí en casa, ¿qué pondrían en esta misma imagen? Les invitamos a seleccionar una fotografía del espacio que quisieran transformar y preparen su imaginación para trabajar. Una vez dicho lo anterior, coloquen el plástico sobre la fotografía, recorte o dibujo realizado, como lo hicimos nosotros, para poder imaginar la transformación que le vamos a hacer. ¿Cómo les está quedando su rescate de espacios culturales? Los invitamos a trabajar junto a nosotros esta actividad para que no pierdan detalle. Creo que se vería bien un árbol por allá, por la orillita. Y a lo mejor un poquito más de flores. Bueno, está bien. Y mientras seguimos trabajando, Daniel, veamos un pequeño video en el que se nos da una idea de cómo podemos recuperar espacios culturales que han sido abandonados para darles un nuevo significado. El arte es capaz de revitalizar los espacios. Existen distintos lugares que albergan bienes artísticos y que han sido abandonados, lo que pone en riesgo el conjunto de dichos bienes y las edificaciones que los albergan, como lo son museos, construcciones antiguas o lugares destinados al esparcimiento social. Esto ocurre en mayor medida en lugares donde prevalecen climas hostiles, como por ejemplo, territorios en guerra o con conflictos armados. Sin embargo, este fenómeno es más común de lo que nos imaginamos. Los nichos culturales a veces solo se ponen en peligro por el abandono gubernamental que los deja sin recursos o incluso sin la vigilancia apropiada, lo que lleva a la cooptación de estos espacios por parte de bandas delincuenciales o simplemente a sufrir los estragos del paso del tiempo en sus construcciones. Recuerden que el gusto y el amor entra por los ojos, así que es importante que los lugares donde hay expresiones artísticas tengan siempre las mejores caras para así invitar a la población al goce y aprovechamiento de los bienes que el lugar tiene por ofrecer. La recuperación de estos espacios a través del arte permite la impresión de la personalidad propia de la comunidad y que estos se vean revitalizados tanto en sus fachadas como en su función de espacio de expresión artística para el aprovechamiento cultural de la sociedad. Desde el arte urbano, la danza y otras expresiones artísticas pueden colaborar enormemente a la reanimación de sitios culturales. ¡Qué interesante todo esto del rescate de espacios culturales! Las fotografías compartidas han servido de base para imaginar estas transformaciones. Como observamos en el video, estos espacios no solo exaltan aspectos de identidad de una comunidad, sino también su rescate es símbolo de empatía, trabajo colectivo y un mecanismo de construcción de paz. Así es, como nuestro trabajo. ¡Tarán! Quedó interesante, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Les parece que estamos resignificando el lugar y ya no se ve tan deteriorado? Yo creo que sí, pero le hace falta algo. Vamos a ocupar nuestra imaginación en grande para poner más elementos. ¡Ay, pues es buena idea! ¿Pero cómo? Mira, ¿recuerdas la fotografía donde estaba el árbol y la banca? Pienso que podemos utilizar nuestra imaginación para poderlos traer, traerlos aquí al foro. ¡Ay, ¿en serio? A ver, muéstramelo. A ver, que aparezca el árbol. ¡Increíble! ¿Y qué más podríamos hacer? ¿Qué recuerdas de la fotografía? Pues, ¡ah, ya sé! ¿La banca? ¿Qué tal, eh? ¡Qué interesante! Ahora... Más, 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 más. Como hicimos con nuestra fotografía, ¿recuerdas que pusimos un plástico? Claro. Vamos a imaginar y ahora dibujar a lo grande. ¿Qué te parece si utilizamos nuestro poder de la imaginación para que aparezca nuestro plástico? ¡Fantástico! No lo puedo creer. Mira cuántas cosas aparecieron de nuestra imaginación. ¿Qué te parece si empezamos a intervenir un poquito este espacio? Como que le hace falta un poquito de vida. A ver, muéstranos. Yo quisiera que apareciera un farol como de este lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que la dibujamos, ¿verdad? Y voy a observar las flores que dibujas, es que esas sí las alcanzo a ver. Mira. Pienso que es necesario evaluar si realmente funcionarían las remodelaciones que hemos hecho y que este espacio cobre vida. Por ejemplo, ¿qué actividades artísticas creen que podrían aprovechar este escenario? Mmm, pues todas, de hecho. Por ejemplo, ¿qué les parece si el maestro Daniel y yo bailamos en este escenario para explorar todos los objetos que hemos creado? ¿Qué le parece? Me parece muy buena tu idea y por aquí tengo algunos instrumentos. Ay, pero no nada más usted. Yo también traje algunos, maestro Daniel. A ver, creo que por allá. A ver, voy a buscar otros. A ver, voy a buscar otros. A ver, voy a buscar otros. Una vez recuperado este espacio, imagínense todos los artistas que podrían aprovechar este espacio. Pues yo conozco uno que le encantaría presentarse en este escenario. Vamos a invocarlo con el poder de nuestra imaginación. Yo también te voy a ayudar con el poder de la imaginación. ¡Gracias! 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 El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página con alitec.sep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.sep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx.